¡No creí! ¡Ay, hijo de tu puta, más muy verga, ¿no, perro? ¡Sí, a huevos! ¡Sí, a huevos! ¡Buenísimas luces! ¡Me va a chingar a su madre! ¡No! ¡Ese pinche chango que le puso la c... ¡Ya! ¡Wooow! ¡Sigue! ¡De nada, de nada! ¿Por qué salió volando, güey? ¡Porque estaba yo aquí! ¡Surprise, madre! It was at this moment that he knew. He fucked up. It wasbels with a Ay, vete a la verga, matalo. ¡Aaah! 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 ¡Vete a la ver! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Viste! Se viene pa' acá pa' dos matar a tu equipo, wey. ¡Aaah! ¡Mira! ¡Aaah! 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 ¡Andale por siguen chingando! ¡Pa' que veigan mentiras pendejas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está dejando otra niña de buen agua! ¡Aaah! 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 It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡Andalus! ¡Dkeme! ¡Argonz! ¡Aaah! Era todo de diario en todos los ticos que la gente le dio no? ¡Aaah! ¡Qué pego con el Doomfist wey! ¡Que pendejo! ¡Aah! Una chica a su madre de la verga! Era de Diario que estaba al lado de mi era en equipo, wey. ¡Suscríbete!